Un, dos, tres, y... Ya no sé lo que hacer con él Y hemos llegado hasta el matrimonio Me capriché con su oscura piel Y ahora me llevo a los demonios Solo quiero que me vayan a comer Y me apoye a la venta en cuando Pero solo te veo verdad En cortas cámaras gritándolo Y yo estaba en la ventana Para tenerlo calificado Como oscura en mi perrofía De nada menos sentiré que hasta la noche Y yo estaba en la ventana Y yo estaba en la ventana A por la suerte que aquí me dio para poder El destino me ha quedado más cruel Y en las manos me encontré que hacerla Con un fuerte pecado en mi boca Y yo estaba en la ventana 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 Y yo estaba en la ventana